DeMar DeRozan ha acabado en los Sacramento Kings, sí, se ha marchado de los Chicago Bulls, algo que sin duda es doloroso para Chicago, pero también nos favorece reconstruir el equipo de una vez, ¿no? Ya que sin duda, pues el proyecto de Chicago no funcionaba. Así que a ver qué tal funciona este DeMar DeRozan que ya pues tiene 35 años, ya ha llegado a su prime, ya no va a seguir creciendo, ya va a cuesta abajo y además va a cobrar un buen dinerito ahí en Sacramento Kings. Vamos a ver cómo funciona, cómo se desenvuelve junto a Dearon Fox, Thomas Sabonis. Este equipo la verdad que tiene muy buena pinta, el trío es muy interesante, por eso digo que a ver si hay química, funciona y este equipo puede dar la cara en playoff y hacer cositas. Eso es lo que vamos a intentar descubrir en el día de hoy. Vamos a simular toda la temporada sin hacer ningún tipo de traspaso, aunque oiremos las otras ofertas que nos ofrezca la máquina como siempre, porque siempre es curioso. Vamos a simular toda la temporada, vamos a ver qué ofrece la máquina, vamos a ver las estadísticas, cómo queda la clasificación en la temporada regular, cómo acaban en playoff, quién se reparte ahí los minutos, los puntos, etc. Los puristas de la estadística, sin duda, son los que más disfrutan con este contenido. Así que amigos, vamos con el episodio de hoy. No sin antes recordaros que estaremos probando Nevea 2K25 en exclusiva como siempre, como cada año y traemos todo el contenido por aquí en YouTube. Así que suscríbete para no perderte absolutamente nada del contenido que traiga Nevea 2K25. Así que familia, vamos con el contenido de hoy, con el videazo de hoy. Este es el equipo que a priori a día a día, bueno, 15 de julio, que estamos grabando este directo, pues está la plantilla que tendría los sacramentos kings. No sé si habrá cambios o no, veremos. Pero, como siempre, hemos descargado la plantilla de la comunidad para tener esto. Así que tenemos Deron Fox, DeMar DeRozan, Thomas Sabonis, Malik Monk, Keegan Murray, Kevin Werther, Trey Lyles, Devin Carter, Keonellis, Jele McDaniels, Jewell McGee, Alex Lane, Alex Colby Jones, Jordan McLaughlin, ¿vale? Conforman la plantilla de estos sacramentos kings que tienen realmente muy buena pinta, pero digo, hay que ver si habrá química o no. Así que para ello, vamos a empezar a simular y como siempre digo, no vamos a hacer ningún traspaso, porque la idea es ver qué ofrece la máquina. Nos ofrecen a J.D. McDaniels y Rudy Gobert por DeMar DeRozan y Trey Lyles. Cuidado, esta oferta, ¿eh? Digna de estudio, ¿eh? Evidentemente no la vamos a hacer por lo que es, porque estamos haciendo una simulación y no una reconstrucción. Pero esto, esto es para hacerlo, literal. Porque nos quitamos un jugador que cobra, que encima está bastante mayor, por dos jugadores bastante decentes. Uno más joven que el otro, pero que aportan cositas inmediatas. Cuidado, ¿no? Siguiente propuesta, Ovi Topping y Doe McDermott por Malik Monk. Que por cierto, familia, ya tenéis el primer vídeo de Nevea 2K25 subido al canal de YouTube con toda la información hasta la fecha. Fecha de salida, portadas, ediciones, primeras imágenes, qué trae cada edición, precios, crossplay, sale Next Gen PC, todo esto lo tenéis ya en el vídeo de YouTube que tenéis subido en el enlace de aquí arriba a la derecha. Así que clica en él, no vamos a perderte absolutamente nada. Nos ofrecen a Russell Westbrook y Derry Jones Jr. por Domas Sabonis. Qué buena broma esta, ¿eh? Estas sí que nos están intentando lo que viene siendo robar, ¿no? Estafar, ¿no? No. Boy Portis y Thor and Prince por Domas Sabonis y Jabal Magui. Domas Sabonis, yo lo siento mucho, no se mueve de sacramento. Devio Mitchell y Kelly Olinik por Malik Monk. Derry White y Xavier Tillman por Domas Sabonis y Trey Lyles. Derry White, ¿eh? Pero no. Derry, no vamos a hacer ningún traspaso, simplemente es por curiosidad ver qué ofrece la máquina, ¿vale? Bueno, pues llegamos al 1 de diciembre y esto pinta regular, ¿no? Pintaba... Yo creía que iba a ser mejor porque estamos decimoquintos de la liga en general y decimosegundos de la conferencia con un 6-11. Dos derrotas consecutivas, 4 de 6 en sus últimos 10 partidos y lo dicho, un 6-11 de balance en general de momento. Nah. A ver. Tema química... Uh, McDaniels. Esguince en rodilla derecha de una a dos semanas. De baja. Duro palo. Duro palo. Fijaos el tema química que está al 100%. Que esto siempre está bien. Tiarán Fox está ansioso. Malign Mon está feliz. Derosa normal. Conforme Murray. Enfadado Domas Saboni. Complacido Werther. Emocionado Lyles. Denkarte conforme. Satisfecho Keonellis. McDaniels está conforme. Magui está contento. Alex Lenn conforme. Maglaulín conforme. Inseguro Colby Jones. Acalorado Slauson. Y Jordan Ford acalorado, pues todos están en la G-Lig. Es normal. Troy Murphy y primera ronda B-24 por Domas Sabonis. Ofertas muy flojetas. ¿No? ¿Muy flojetas? Muy flojete las ofertas, ¿no? Coris Levert y Sam Merrill por Malign Mon y primera ronda. Vaya mesecito de mierda para Sacramento, ¿no? Y nada. Terminamos noviembre con dos derrotas, ¿vale? 28 y 29 de 9 de derrota consecutivas. Vale. Empezamos ganando diciembre a Denver. ¿Ven? Ganamos a Minnesota. Bien. Pero contra Lakers de paliza. Bob. Pero contra Brooklyn. Pero contra Clippers de 4. Ganamos a Oklahoma. Perdemos contra Utah. Perdemos de preza contra Washington. Contra Boston. Contra Sands. Contra Minnesota. Ganamos a Poland. Perdemos contra Atlanta. Pero contra Memphis. Paya mesecito, ¿no? ¿De verdad crees que le irá tan mal a Sacramento King? En la realidad. Me gustaría que lo dejaré en los comentarios, pero jo. Devin Carter, ¿no? Nariz rota. 4 o 6 semanas. No grave. Va a seguir jugando. Pero fijaos, no hay más lesiones. Si pierden es porque no funciona el equipo. Hay buena química. Pero luego hay jugadores como Doman Saban y que no están contentos, ¿no? Pues no sé. Vamos a mirar temas de renovaciones que muchas veces esto soluciona cosas. Porque hay jugadores que acaban contrato y tal y están un poquito inseguros y esto afecta luego a la moral y la forma de juego. Entonces vamos a mirar temas de renovaciones que según uno se puede renovar y vemos que no hay nadie elegible. Pues nada, pues no se trata de eso. Nos ofrecen a Walker Kessler y John Collins por Malik Monk y Kevin Werther. La oferta, ¿no? Nos ofrecen a John Collins y Drew Evans por Kian Murray y Kevin Werther. Estas ofertas hay. Nos ofrecen a Kasson Wallace y Gordon Hayward por demás de Rosan en segunda ronda. Kasson Wallace, ¿eh? Otro que sí haría de traspaso si fuera la construcción 100%. Llegamos al 1 de febrero. El equipo sí con un 100% de química, pero te digo yo a ti que no es real. Todos suben un punto o incluso dos. Lo cual quiere decir que están contentos. Ah, mira, pues ya está contento. Parece Domas, ¿no? Pone que está contento ahí arriba. ¿Qué le pone? Ha cambiado la cosa. Cambio para mí. Pero claro, ¿esto está ayudando a que el equipo gane más partidos? ¿Sí o no? Pues mira, estamos vigésimo terceros de la liga y decimoquintos de conferencia. O lo que viene siendo últimos. Lo que viene siendo lo mismo. Somos últimos de la conferencia oeste. Decimoquintos. Es terrible. Terrible. 4-6 de balanza en los últimos 10 partidos. Con ese 16-30 estamos últimos. Bueno, pues llegamos al fin de semana de las estrellas. Que los publicistas siempre piden datos y vamos a ofrecerlo, ¿no? Concurso de triples lo gana Cam Johnson de Brooklyn. Ojo, esto es nuevo. Concurso de mates Scott Henderson de Portland. No ha sido Shannon Sharp. De Portland también. Te ves novedad. Y luego tenemos la conferencia este-oeste que ha ganado el este. 145-144. Madre mía. ¿Y tenemos a un juego representando al Sacramento Kings? ¿Sí o no? Pues... No tenemos a nadie representando. Bueno, pues llegamos al mes de marzo. 22 victorias, 37 derrotas. Nos dejan decimonovenos de liga y decimocuartos de conferencia. Hemos subido algo. 5-5 últimos de partidos. Hemos crecido y mejorado algo. Pero aún así no entramos a play ni de coña. Tenemos lesión encima. Tomas Sabonis con un esguince en cuárices izquierdo de unos 7 días de baja. Pero está el equipo como para palmar más partidos, ¿sabes? Por culpa de encima las lesiones ahora, ¿no? Llegamos al mes de abril y Sacramento que no... Dos victorias consecutivas pero que no remonta al vuelo. 4 se balancean los últimos 10 partidos. Acalorado Sabonis. Se ha vuelto a enfadar porque ve que esto no mejora. Y nada, vamos a seguir con toda la temporada, familia. Y vamos a ver ahora a continuación las estadísticas de los jugadores, cómo se reparten los minutos, etc. Amigo, ¿te está gustando el vídeo de hoy? Pues si quieres no perderte nada, suscríbete. Pero sobre todo, sígueme gratis en playback.tv.com.ar Verás absolutamente nada. Bueno, pues amigos, tenemos los premios de la temporada. Janice ante todo con, pues el MVP. Probando un doble, doble con 24,8 puntos, 10,3 rebotes. Rookie del año para Michael... Bridges. Que de repente este tío es rookie. ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Cómo que es Michael Bridges rookie del año? Me dan a elegir a... A Nunobi. A Holland. Que tendría más sentido. Sarr. También tendría sentido. Shepard. ¿Sabes lo que vamos a hacer, no? O sea, vamos a dar a Shepard. Pimiento rojo del canal. Mítico, ¿no? Vamos a dárselo a él, ¿vale? Resepard. Rookie del año. Ahí está nuestro pimiento rojo. Sexto hombre para RJ Barrett de Toronto Raptors. Jueguer defensivo Anthony Edwards. Esto es nuevo. Nunca hemos tenido de jugador defensivo Anthony Edwards en el juego. Mayor progresión para Jalen Johnson. Jueguer decisivo de Melilla. Coach del año, Doc Rivers de Milwaukee Bucks. ¿Milwaukee? ¿Entonces ha quedado primero de la liga? Y habrá que verla ahora, ¿no? Giannis Antetokounmpo. Primer equipo en NBA junto a Jan Morant, Demi Lillard, Luka Doncic y Anthony Edwards. Vas a probar el 2K25 antes de que salga sin exclusiva mundial. Efectivamente, amigo. Un año más. Segundo equipo en NBA para la Melovol. Trey Young. Trey Young, Tyrese Maxi, Víctor Wembañama y Lebron James. Tercer equipo en NBA para Tyrese Halliburton. Paul George. Jimmy Butler. Jamal Murray. Nikola Jokic. Primer equipo defensivo para Anthony Edwards. Shea Jiljus Alexander. Janis Antetokounmpo. Paul George. Van Adebayo. Segundo equipo defensivo para Alex Caruso. Jamoran. Jimmy Butler. Jonathan Isaac. Isaac, ¿eh? Y Víctor Wembañama. Pero equipo rookies para Michael Bridges. Es que esté Michael Bridges aquí. Que esté Ouyen o novia aquí. Ambos con 28 y 27 años. A mí me lo van a tener que explicar. No lo entiendo. Sinceramente. O sea, no sé qué ha pasado. No sé por qué. La verdad es que ocurre este error. Fred Shepard. También está por aquí. Junto a Alexander Sarr y Robert Dillingham. Segundo equipo de rookies para Devin Carter. Kola Topic. Stefan Kassel. Ron Holland. Cody Williams. Pues nada. Vamos a mirar cómo ha quedado el equipo. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Sacramento! ¡Ha entrado en play-in! ¿En qué momento ha entrado? ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Pero si estábamos últimos y penúltimos. ¿Cómo hemos crecido tanto? Porque fíjate, ¿no? Una sola victoria de diferencia ha hecho que estemos por encima de Memphis de Portland. ¡Qué espectáculo! Vamos a poder luchar en play-in para entrar en play-off. No me lo esperaba para nada. Ahí lo veis, ¿eh? 37 victoria, 45 derrotas. 9-1 de balance en los últimos 10 partidos. ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Se han aplicado el cuento al final! Vamos a mirar las estadísticas de los jugadores. Cómo se han repartido todo. Tenemos que dar un Fox. Tiene una hipertensión rodilla derecha una de las semanas. Va a jugar tocado. Mal rollo para los playing ahora. Y tenemos que él ha sido el máximo anotador del equipo con 17,8 puntos. Seguido de Demar de Rosan como segunda espada ofensiva con 17,5. Luego ya tendríamos a Kevin Werther con 14,8. Thomas Sabonis con 14,4. Malik Monk 11,5. Kiga Murence con 5. Trey Lai, Devin Carter. Trey Lai es un poquito cómo se dividen absolutamente todo, ¿no? Bueno, pues el primer rival de los Sacramento Kings van a ser los Memphis Rilis. Tenemos que ganar a Memphis. Y luego al perdedor del Lakers Dembe para poder entrar en playoff. Vamos a ver si es posible, va. Venga, va. 135,97. Ganamos a Memphis. Así que Memphis eliminados. Thomas Sabonis, doble, doble. Kiga Murray, doble, doble también. Deron Fox, doble, doble aunque esté frustrado, ¿no? Denver gana a Lakers. Por lo que Denver entra como séptimos. Y Lakers se enfrenta a nosotros por esa lucha por el octavo puesto, ¿no? 119,89. La racha del 9 a 1 en temporada regular para acabar la temporada. Sigue ampliándose. Dos victorias más. Se pone a la cosa 11-1 en los últimos partidos. Esto es tremendo. Estaba harto de perder Fox. 33 puntos, mi colega. Pues mira, siguiente rival va a ser Dallas Mavericks. Aquí yo creo que ya se nos acaba la magia, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar rápidamente el cuero de playoffs. Dallas enfrenta a Sacramento. Houston Rockets Phoenix Suns. Oklahoma City Thunder contra San Antonio Spurs. O sea, que les clipe es contra Denver Nuggets. Milwaukee se enfrenta a Cleveland. Orlando Miami. Philadelphia Charlotte. Y Boston Chicago Bulls. Por lo que, bueno, vamos a darle cañita. A ver qué pasa. Oye, no creo, ¿no? Que Sacramento elimina a Denver, ¿no? Ganamos el primer partido 120-102. ¿Qué dices, tío? 22 puntos Sabonis. Werther 19, Mon 18, Fox 16. Se recupera de la lesión a tiempo. No creo, ¿no? No creo, ¿no? 124-114. Otra vez ganamos. ¡Qué espectáculo! Domas Sabonis, 25 puntos 20, Fox. 3-0 a Dallas. Que nos queda un partido para eliminar al mejor equipo de la conferencia oeste. Somos conscientes de lo que está pasando. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Esto ya más normal. Perdemos contra Dallas 110-85. Muy discretos todos. No creo que fuercen la remontada a esta gente, ¿no? Nos remontarán un 3-0 en serio. ¡Hostia! 122-107. Ganamos a Dallas. 24 puntos de Rousan. 24 Sabonis. 20 Werther. Mon 18. Carter 16. Let's go. ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! Qué fuerte, ¿no? 4-2 eliminamos al mejor equipo del oeste. Y ahora nos toca contra Phoenix que vienen de ganar. 4-0 a Houston. Oklahoma ha ganado 4-2 a San Antonio. Denver 4-2 a Clippers. Eliminado el segundo mejor equipo del oeste. Cleveland gana Milwaukee. ¡Dios! El mejor equipo del este también ha caído. Lo elimina Cleveland. Que tenemos un trayecto que nosotros. Vienen de ser octavos. 4-3. Orlando gana a Miami. 4-2 gana Charlotte a Philadelphia. El tercer mejor equipo también ha caído. 4-2 gana Boston a Chicago tras 7 partidos. Por lo que tenemos un Orlando, Cleveland y Boston, Charlotte, Hornets. Boff. 139-106. Perdemos de... Bastante paliza, ¿eh? De 33. Pues 105-85. Esto no mejora, ¿eh? De Inbooker 30 puntos. Durán 21. Se está atragantando este equipo. 110-97. Otra vez perdemos. Boffs 22 puntos que no valen de nada. Y Chris Paul saliéndose, ¿eh? 3-0. Madre mía. 141-130. Habitamos el 4-0. Muy bien ahí Sacramento ganando en casa. De 11. 3-1. No creo, ¿no? 126-107. Otra vez The Rose and 30 puntos. Fox 28. 127-123. Ganamos de nuevo con un The Rose and de doble-doble. 22 puntos 13 asistencias. 3-3. No creo, ¿no? Que eliminemos a Phoenix. Phoenix. 138-118. Ganamos de venta a Phoenix. Remontamos un 3-0. 4-3. Historia. Historia. Esto es historia. Nos plantamos en la final. Nos vamos a enfrentar contra Dembe Nuggets que vienen de ser séptimos. Bueno, pues tenemos que Orlando que ha eliminado. Cleveland pasaron a 4-3. Ganan. 4-2 gana Boston a Charlo. Por lo que tenemos Boston-Cleveland. Segundo contra octavo. Otro que viene de play-in aquí también plantado. Tres equipos de play-in en la final de conferencia. Es una auténtica barbaridad. Esto está siendo puro cine, ¿eh? 126-120. Ganamos 29 puntos de Mark The Rose and. 1-0. Este equipo parece que... No sé. Como que en la temporada regular, paseándose para luego un play-off ponerse en serio, ¿no? Caemos 125-115. Casa de Denver. Sabonis 30 puntos. 1-1. Pero le hemos quitado el factor cancha a Denver, ¿eh? Vamos a entrar. Quedan 18 segundos. Segunda prórroga. 131-131. Vamos a entrar a jugarlo. Ah, tenemos tiros libres con Murray. Ahora hay que intentar meterlo, ¿no? Metemos el primero. Bien. Se sale el segundo tiempo muerto. Denver es el último que tienen. ¡Ay! 12 segundos. Pickett. 6 segundos. ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Y me va a intertripe la máquina! ¡Tres más uno! ¡No me digas esto! En la segunda prórroga. ¡Hostia! Y la mete. Gana de tres Denver. ¡No tenemos tiempo muerto! ¡Qué tiras a la desesperada! Y tiramos de dos encima. Y la metemos sin Ibai. No, no, ni siquiera vale. Esto ya está dejando de ser divertido. 2K. No me está gustando esta movida. 121-109. Ganamos de nuevo. Vamos. Ponemos el 2-2. Hay que seguir confiando. Venga, va. Era para darle emoción al asunto. Efectivamente. Ahí estamos. 113-78. Ganamos y remontamos. Venga, va. 3-2. Denver gana 93. 80. 3-3. Boston espera rival en la final. Nos la jugamos. Séptimo partido. Toda la temporada en juego aquí, Dios. Hay que entrar. Hay que entrar. Hay que entrar. Queda un minuto. Ganamos de tres. Atacamos encima. Venga, hay que cerrar esto, eh. Hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. Hay que cerrarlo. 52 segundos left in the final quarter. DeRozan con el ball. Pass to Lyles. Back to DeRozan. Shot clock at three. Al tarbi. Dos más uno. Vamos. Va. Seis arriba. 31 segundos. No podemos liarla ahora, eh. 29 segundos, eh. Va. Vaya ganas está ya mal, tío. Va. Tiro libres. Mete la primera de Mar de Rozan. Metemos temer el segundo. 118-112. Rasta de Jokic. Tiro de parada, Aaron Fox. Primero. Metamos el segundo. Ah, ya está, ¿no? A tu casa. No. Ya está, se acabó. Sacramento campeones del oeste. Por la cara. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha dado la vuelta? El vídeo así de esta manera no tiene ningún tipo de... Ahí está. Aaron Fox levanta el trofeo de campeones del oeste. Es que esto es un por la cara, tío. Yo ya pensaba que el vídeo se estaba acabando. Y fíjate. Esto sí que es un underdog total, eh. No creo, ¿no? Que ganemos a Boston Celtics, ¿no? 145-128. Perdemos de paliza. 1-0 para Boston. 136-102. Perdemos de nuevo. Mala pinta, eh. Dos derrotas, pero es que son palizas todas, eh. 124-115. Perdemos de nuevo. 3-0. Pero esto tiene pinta de 4-0, eh. Pues, amigos. Ahí lo tenéis. Finalmente, Boston Celtics. Campeones de la NBA por segundo año consecutivo. 131-121 se llevan el campeonato. Y el MVP es para, otra vez, Jalen Brown. 33,3 puntos. Brutal. 53% de triple. Aplausos para Sacramento. Temporadón que nadie esperaba. Yo el primero. Bueno, después de lo que hemos visto en la temporada regular. Creo que puede ser la primera vez que nos ha sucedido esto. De entrar desde play-in y plantarnos en la final. Nos ha faltado ganar el campeonato. Es que vaya equipo, eh. Con la cantidad de problemas que ha habido en el vestuario. Familia, ¿sabéis lo que hay que hacer, no? Si queréis más episodios de este calibre, revetad el botón de like. Suscribiros para más. Ya sabéis que estaremos probando NBA 2.25 antes de su salida. Así que, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Traposas, chavales.